La película comienza con Daisy, un adolescente estadounidense que padece de anorexia y es enviada a Inglaterra para visitar a su tía durante las vacaciones de verano. En el aeropuerto, Daisy se encuentra con muchas personas preocupadas viendo las noticias, donde informan de un ataque terrorista en París. Pero como ya tiene suficientes problemas personales, Daisy pasa de largo y se queda viendo a las parejas enamoradas, hasta que se cruza con su primo Isaac. Daisy lo recibe con y lo apresura para montar sus cosas en el auto. Alrededor del aeropuerto, ven a varios militares vigilando el perímetro, temiendo que la tragedia de París se repita en Londres. Daisy queda bastante decepcionada con el auto, no solo por su terrible estado, sino que Isaac apenas tiene 14 años, pero no tiene otra que subir, pues no tiene otra forma de viajar. A medida que avanzan, la joven conoce las maravillas naturales de Inglaterra, aunque no paran de interponerse camiones y helicópteros militares. Finalmente, llega a casa de su tía Penn en las afueras de la ciudad, donde es recibida con mucho ánimo por su prima pequeña Piper y sus perros. Enseguida, su primo mayor, Edmund, aparece para espantar a los perros y ayudarla. Daisy queda impactada con Edmund por unos segundos, pero pronto regresa a su carácter amargado y exige que la lleven a su habitación. La casa de su tía es más pintoresca de lo que esperaba, pues sus hijos causan mil desastres mientras ella trabaja la mayor parte del día. En la soledad de su habitación, Daisy es atormentada por sus voces internas, que no paran de criticarla. Ni siquiera en el desayuno la dejan en paz, recordándole que debe tomar mucha agua y comer lo suficiente. En eso, le grita a Edmund para que deje de mirarla, y los dos acaban por abandonar la cocina. Más tarde, mientras sus primos pequeños están de pesca, Daisy sale a explorar el bosque cercano, descubriendo un nido improvisado de un halcón cuidado por Edmund. Al anochecer, Daisy se acerca a la oficina de su tía Penn, quien le pide disculpas por su ausencia, aunque dentro de poco debe ir a Ginebra por asuntos de trabajo. La mujer sigue indecisa si decírselo al padre de Daisy, pero ella asegura que su padre jamás se preocupa por su bienestar. Penn señala que su carácter le recuerda a su difunta madre, Julia, revelándole que ella solía visitar su casa en el pasado. De hecho, Daisy estaba durmiendo en su misma habitación. Al amanecer, luego de que Penn se fuera de casa, Isaac y sus hermanos deciden salir a nadar, no sin antes invitar a Daisy, pero ella se niega. Justo en ese momento, es atacada por las voces, que le recuerdan que debe salir de su zona de confort. Por tanto, la joven se une de mala gana a sus primos, con la única condición de que no nadará. Antes de partir, ven una flota de jets casas sobrevolando el cielo a gran velocidad. En el camino, los chicos pasan por un campo de vacas, como si nada, pero Daisy se rehúsa a pasar por ese sitio. Entonces, Edmund con mucha gentileza redirige a las vacas y ayuda a Daisy a saltar la verja. Dado que saltó de forma torpe, la chica se hace un corte en el dedo, así que Edmund succiona la sangre para ayudarla. Ya en el río, los chicos se divierten como nunca, mientras Daisy se mantiene sentada en la orilla, pero Joe, un vecino de la familia, la distrae, para que Edmund pueda tirarla al agua. Tras su aventura en el río, el grupo disfruta de unos malvaviscos en el campo, cuando una fuerte ventisca los alarma. Después de un poderoso estruendo, comienza a nevar ceniza sin explicación alguna, así que todos regresan asustados a casa. Al ver las noticias, descubren que una bomba nuclear explotó en Londres y desató la Tercera Guerra Mundial. Ni siquiera habían terminado de ver la transmisión cuando la electricidad se corta, dejándolos en una situación apretada, pero aún así mantienen la calma. A pesar de que las comunicaciones están muertas, están seguros de que Penn volverá a casa cuanto antes. En eso, consiguen sintonizar una estación de radio, que les informa que el gobierno ha declarado toque de queda por el reciente incidente. Al día siguiente, luego de que la lluvia limpiara las cenizas, Edmund lleva a Daisy a su refugio de halcones, donde el ave se ha recuperado por completo y la deja en libertad. Daisy queda maravillada ante el espectáculo del animal, tanto así que sonríe por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, rompe a llorar segundos después, pidiéndole disculpas a Edmund por ser una maldición, ya que adonde sea que vaya, ocurren cosas malas. El chico la corrige inmediatamente, confesando que se siente feliz por su visita. Por la noche, Daisy se reencuentra de nuevo con Edmund en el bosque, para dar rienda suelta a su romance, aunque pronto se detiene recordando que son primos. Al día siguiente, la muchacha recibe la visita inesperada de un consul estadounidense, que le ofrece la oportunidad de regresar a su país natal antes de que la guerra empeore. Por desgracia, no hay nada que pueda hacer por sus primos, por lo que ellos preparan un refugio en un granero cercano, para protegerse de los peligros inminentes. Aprovechando que esa sería su última noche en Inglaterra, Daisy y Edmund hacen el amor apasionadamente. Al día siguiente, la protagonista sorprende al chico con la noticia de que prefiere quedarse a sobrevivir con ellos antes que volver a un lugar donde no es amada. Como prueba de ello, lanza su boleto a Estados Unidos a una fogata. Los próximos días son bastante divertidos para Daisy, gracias a las ocurrencias de sus primos y sus travesías por la naturaleza. Quizás el mundo esté en guerra, pero ellos disfrutan de una hermosa burbuja llena de paz. Sin embargo, las consecuencias no tardan en alcanzarlos, pues Joe debe evacuar el pueblo junto a su familia. Ojalá ellos hubieran obedecido las órdenes del gobierno, ya que una mañana son sorprendidos por una ráfaga de disparos a su granero. Asustados, todos tratan de cubrirse en el suelo, hasta que los soldados entran y descubren que solo son niños. En consecuencia, Daisy y Piper son enviadas a un campo de refugiados, mientras que Isaac y Edmund son obligados a ingresar en el ejército. Furioso, Edmund trata de separar a los soldados de Daisy, y al ver que era inútil, le hace prometer que se reencontrarán en su hogar. En el trayecto, la chica ya no reconoce ninguna de las bellezas que había visto antes, pues ahora solo hay destrucción, cenizas y mucha muerte. Al llegar a su destino, Daisy y Piper son asignados a la casa de la señora Makebo y su marido, donde no tienen ni la mitad de lujos que disfrutaban en el campo. Peor aún, son obligadas a trabajar en un campo de vegetales para seleccionar la poca comida en buen estado. Pasan los días, y esa tormentosa rutina no parece que llegará a su fin. Lo único que mantiene cuerda a Daisy son sus recuerdos con Edmund, y la esperanza de su reencuentro. En otro día de trabajo, las chicas se topan con Joe, o mejor dicho, lo que quedaba de él, ya que los horrores de la guerra acabaron con su inocencia. En el camino de vuelta al campo de refugiados, los militares descubren que un puesto de control ha sido atacado por rebeldes. Mientras el resto se agacha, Joe confronta a los rebeldes, solo para llevarse un tiro en la cabeza. Por fortuna, los militares lograron desatascar el camión y dar media vuelta, salvando al resto de refugiados. La muerte de Joe fue la gota que colmó el vaso para Daisy, quien decide escapar del campo de refugiados junto a Piper, aprovechando el caos de un nuevo ataque de los rebeldes. Convencida por sus sueños de que Edmund las está esperando, Daisy obliga a su prima a emprender un viaje de varios días a pie, con pocos suministros. En eso se topan con los restos de un trágico accidente de avión, por lo que Piper se pregunta si sus hermanos no habrán sufrido el mismo destino, pero Daisy asegura que están sanos y salvos. Una noche, la protagonista despierta por el ruido proveniente de un campamento de hombres barbáricos que estaban abusando de varias mujeres. A pesar de que una logró verla y le rogó por ayuda, Daisy se mantiene en las sombras y huye del lugar con Piper. De vuelta en su caminata, la pequeña empieza a quejarse de cansancio, despertando la ira de Daisy, quien amenaza con abandonarla si no puede seguirle el ritmo. Al día siguiente, cuando Piper se pregunta si su madre los abandonó por las mismas actitudes de las que se queja su prima, la propia Daisy le pide perdón por sus comentarios y le asegura que su madre la ama más que a nada. Con su vínculo reestablecido, las chicas continúan su viaje con mejor disposición y se conocen más. En eso, la pequeña le pregunta a Daisy por su madre, a lo que ella responde que jamás la conoció en verdad, pues murió durante su parto. Aún así, la extraña bastante y se siente culpable por haber nacido. En el camino, Piper se percata de una señal que las llevaría al cuartel al que ingresaron sus hermanos, a pesar de que Daisy crea que regresaron a su hogar. En ese lugar completamente abandonado, Daisy se topa con una pila de cadáveres cubiertos por bolsas. Por más horrible que parezca, no tiene otra que descubrir sus rostros en caso de que Edmund fuera uno de ellos. Si bien su amado no era una de las víctimas, encuentra el cadáver del pobre Isaac, así que toma sus anteojos como recuerdo. Al volver con Piper, Daisy se niega a hablar de sus hallazgos y prosiguen su travesía. En las inmediaciones de un riachuelo, Daisy entierra los anteojos de su primo de forma simbólica, como si fuera un funeral. Más allá de esa tragedia, las primas continúan su viaje tranquilamente, hasta que se cruzan en el bosque con un par de hombres armados. Ambas corren con todas sus fuerzas, llegando hasta un escondrijo debajo de un tronco, donde se esconde Piper, mientras Daisy la vigila desde cerca. Por desgracia, los hombres encuentran a la niña, pero antes de que pudieran hacerle daño, Daisy se revela con una pistola que le robó al marido de la señora McEvoy. Como uno de los lunáticos intenta acercarse a ella, Daisy no duda en ejecutarlo, por lo que el otro se rinde inmediatamente, aunque la chica le dispara en la pierna. Nadie se mete con su prima. De vuelta en su aventura, Daisy se da cuenta de que perdieron el mapa y la brújula en la persecución. Completamente perdidas en el bosque, se ven obligadas a seguir avanzando, hasta que llegan a un hermoso valle, donde el hambre y el cansancio empieza a superarlas. Sin embargo, Daisy logra ver al halcón de Edmund sobrevolando la zona, así que lo persiguen hasta su antigua casa, la cual está deteriorada por la guerra, pero al menos sigue en pie. A medida que exploran el lugar, se dan cuenta de que fue un refugio para muchas personas, aunque no encuentran a nadie. En cuanto al granero, solo se topan con Jet, el perro de Piper. Por primera vez, Daisy considera que Edmund murió en la guerra y rompe a llorar desconsolada. Sumida en una profunda depresión, Daisy se niega a comer los próximos días, hasta que escucha a Jet ladrar en el bosque. Enseguida, la chica se dirige a ese lugar, encontrando a Edmund inconsciente y muy malherido, pero con vida. En los meses posteriores, Daisy se encarga de cuidar, bañar y dar de comer a Edmund. Por otro lado, la electricidad por fin regresa, marcando el inicio del fin de la guerra y la recomposición del país. Pese a las buenas noticias, Edmund permanece distante de sus primas, traumado por sus vivencias como soldado. En la escena final de la película, Edmund se encuentra atendiendo el jardín, cuando se corta el dedo. Daisy le ayuda limpiando la sangre de la herida con su propia saliva, similar a lo que habría hecho él en el pasado. Edmund responde besándola y abrazándola, lo que le da esperanza de que pronto volverá todo a la normalidad. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.